Córdoba está de enhorabuena gracias a las cifras que arroja la celebración del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo que se celebró en la capital el pasado mes de junio. Según los datos, se recuperan 10 euros por cada euro que el Ayuntamiento invirtió en el evento. Solo los asistentes al Congreso, más de 140 países diferentes, gastaron en la ciudad un millón de euros, dejando cifras del 65% de ocupación en una época no muy buena para los hoteles en Córdoba. Además, el impacto publicitario a nivel internacional supone más de medio millón de euros y una audiencia de 111 millones de personas con miles de interacciones, tanto en presa como en redes sociales, en su mayoría un 40% en Estados Unidos. 111 millones de personas en todo el mundo que han asociado Córdoba a este importante evento internacional y todo ello con una inversión municipal de 181.500 euros, que, viendo los datos y el balance tanto de la economía cordobesa en cuanto a hostelería, los hoteles, los servicios, multiplica de forma directa por cinco la inversión realizada. ¡Gracias!